Los fiscales exigen la dimensión de García Ortiz por usar información manipulada para desacreditar a Madrigal. Dice, el malestar en el seno de la Fiscalía ya no puede ocultarse. El deterioro de la imagen institucional del Ministerio Fiscal ha alcanzado uno de sus límites más altos, si todavía fuera posible, tras el uso de los medios de comunicación propios de la Fiscalía General de Estado, para que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, respondiera a una cuestión particular en una especie de ajuste de cuentas personal faltando al mínimo rigor de quien se supone que es un jurista de reconocido prestigio. Y es que desde que el debate hiciese público en primicia que el sucesor de Dolores Delgado en el cargo había anticipado en el Consejo Fiscal de este mes para garantizar el nombramiento de su mentora a la nueva plaza de la Sala de Memoria Democrática antes de las elecciones generales de 23 de Jota, las maniobras de García Ortiz no han hecho más que avivar la polémica en el seno de una carrera crítica con su gestión. Pues ahí lo tenemos amigos, Lola Delgado, le pone y le da el puesto a este señor y este señor le paga dándole ese puesto de la Fiscalía de Memoria Histórica. Y además una señora que es la mujer, esposa, amante, lo que sea, con el señor Garzón, que es un tipo que precisamente tiene un despacho donde gestiona muchísimos millones precisamente con temas de memoria democrática. No, no, o sea, vamos, lo de la Fiscalía era con Dolores Delgado y con este señor ha empeorado todavía más, si se puede, porque no es solamente efectivamente la denigración de una jurista de reconocido prestigio como es Madrigal, sino que es que pretende nombrar a Dolores Delgado, que tiene todas las incompatibilidades del mundo por estar con su pareja y a qué se dedica su pareja, que antes de unas elecciones, o sea, de prisa y corriendo, se han puesto ad hoc, que se lo prepararon ad hoc, pero esta señora no estaba fatal y tenía que dejar la Fiscalía porque es que no podía ni con su alma, ni podía trabajar, se iba a retirar, pero son mentirosos, sinvergüenzas, lo que estaban es esperando a ver si le caía este puestazo que además le viene de cine a su pareja para seguir ganando dinero a millones, porque vamos, ya me contarás tú la Fiscalía de la memoria democrática, sobre todo democrática. Democrática, amigos. El abogado de Maduro sería la pareja sentimental de Lora Delgado, que ya era muy discutible como Fiscal General de Estado.